Y vamos con la otra cara de la moneda, pues platos despostillados, utensilios sucios y en mal estado, baldes y productos vencidos, fueron incautados en diferentes puestos de comida de la Feria Dominical y alrededores del Cerrito de la Libertad. La misma historia se repite otra vez, porque ahora fueron los puestos de comida de la tradicional Feria Dominical de la Avenida Huancabelica y del Cerrito de la Libertad, fueron sorprendidos vendiendo productos vencidos entre gaseosas y licores, platos desportillados, cubiertos sucios, hasta un balde de agua para lavar los utensilios e insumos guardados. Todos los utensilios de cocina fueron incautados por el personal de la Unidad de Bromatología de la Municipalidad Provincial de Huancayo en el operativo denominado Cuidando la Salud del Consumidor. En la Avenida Huancabelica, entre los jirones Angará y Siloreto, se degomisaron más de 200 platos desportillados, 15 tablas de cortar carne, 16 baldes de plástico, tenedores, cucharas, tazones de plástico e incluso carne guardada lista para freírla y ofrecerla a sus primeros comensales. Cumplimiento a la labor que se ha emprendido respecto a lo que es Semana Santa, haciendo todo el trabajo preventivo, las condiciones, verificando las condiciones higiénico-sanitarias, cómo están trabajando los restaurantes, sobre todo los puestos de venta de comidas aquí de esta famosa Feria Dominical, porque ya sabemos que han llegado muchos turistas y deben ser mejor atendidos. Se están retirando todos los enseres que están en mal estado, en cuanto a platos cubiertos, todo eso se está retirando justamente para prevenir la salud de la población que viene a visitarnos. También en los nueve puestos del Cerrito de la Libertad se sorprendieron comerciantes sin las gorritas protectoras, con las uñas largas, la falta de mandiles e incluso reciben el dinero con la mano con la que manipulan los alimentos. Este mismo hecho se repitió en la Peña Monte Carlo, del Cerrito de la Libertad y el restaurante La Rústica de la Avenida Huancablica, las que fueron multadas con el 10% de una UIT por tener productos vencidos y servir en platos desportillados.